¿Qué hay mi gente bonita? ¿Qué hay mi gente adorada de YouTube? Bueno, pues bienvenidos a un nuevo video. Es un nuevo review. Ya tenía mucho tiempo que no hacía un review de juguetes, de figuras. Ya más de mil videos, ¿sí? Oyeron bien, sobrepasando ya los mil veinte, por ahí vamos. Y seguimos trabajando, que es lo mejor. Bueno, en esta ocasión les traigo el review de esta fantástica figura. Es el Hulk. Es el Hasbro. No sé, yo creo que aquí en el video no se va a ver. Déjenme leerles lo que dice. Dice, Trademark 2009, Marvel, Hasbro 2009, Made in China. ¡Órale! Bueno, pues déjenme decirles que este Hulk está increíble. El detalle de la figura es muy buena. A mí lo que me gustó mucho de este Hulk es que realmente no es una figura muy grande, aunque lo aparenta. Mientras les voy a ir enseñando el detalle de la figura. Mientras les voy platicando todo lo que me gustó. Yo este Hulk lo conozco como el famoso cara de loco. Y véanle la cara, si no. Si eso no se les hace cara de loco, a ver qué tal les parece esta. Tiene un detalle verdaderamente acojonante. Está muy articulado, aunque realmente por el tipo de figura no lo puedes posar muy bien. Hay que decirlo. Tiene la articulación acá del tobillo. La articulación de la rodilla. La articulación esta de aquí de la cadera. Luego tiene la articulación aquí de los bíceps. De los bíceps. De ahí, del lavadero este. Luego tiene la articulación de los brazos. Tiene esta. Aquí el codo. Y la muñeca que se puede girar. La cabeza se gira. Y nada más. Las muñecas giran. Los brazos pueden mover. La articulación aquí de la cadera. Puede girar. Los brazos. Realmente está muy padre. El color de la figura está muy interesante también. Y puedes girar. Puedes moverlo así un poco. Y las piernas pueden ser giradas. ¿Vale? Está muy, muy, muy padre. Este Hulk. Tiene la variante de que. Pobrecito quedó deforme. Ya. De que una, un puño está cerrado. Y el otro puño está abierto. Realmente el detalle, les digo, está, es muy, muy bueno. Está muy, muy padre. El color está muy padre. El color de los pantalones. El color del Hulk. No está ni muy oscuro. Porque hay unos Hulks. Que tienen un color verde oscuro. Que, que no, no. A mí honestamente no me latió mucho. El color está, está muy bien. Tanto de los pantalones. Como del, del Hulk en sí. Y les digo, la figura no es muy grande. Tampoco pesa mucho. Pero no está ligera. O sea, se ve que es plástico. Sólido. O sea, no, no, no creo que esté hueco. La verdad. Se siente, se siente firme. Pero al mismo tiempo no está tan, tan, este, tan pesada la figura. A mí lo que me, me gusta de esta figura es que no está tan grande. Entonces la puedes poner en, en un, en un, este, en un lugar no tan grande. Y el detalle, pues es muy, 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 muy bueno. Está muy padre la figura, la verdad. Recomendada al 100. Y bueno, pues si les gustó este, esta, esta, este review. Ya saben, por favor, pulgarzote arriba. Si les gustó, por favor, comenten. Y si les gustó, por favor, suscríbanse. No saben cómo me cuesta hacer estos videos. Bye, bye. No saben cómo me cuesta hacer estos videos.